¡No te crees nunca! ¿De quién eres? ¡Mira a nadie! ¡Atráeme aquí a ese pastor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Distanciado! ¡Este es el nombre que puedo darte! ¡Y jamás otro alguno! Temo que de este silencio surja una desgracia. Mi voluntad es conocer mi origen, por mil de que sea. Ella tal vez se siente humillada por mi bajo nacimiento. ¡Pero soy hijo de la fortuna! ¡No quedaré deshonrado! ¡Pues la fortuna es mi madre! ¡No quedaré des interrupted! ¡Aero! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video